Dos minutos pasan de las nueve, ¿cuándo vamos a dar paso a la próxima entrevista? Como saben, el proyecto de reforma jubilatoria que se va a estar votando hoy en el Senado provocó intensas negociaciones durante las últimas semanas, meses podríamos decir, pero las últimas semanas fueron concretamente intensas respecto a la coalición de gobierno. El Frente Amplio, como saben, se ha opuesto a esta reforma en concreto, es una posición que viene manteniendo desde que se inició esta discusión con la comisión de expertos que estuvo analizando el tema y elaboró, en primer lugar, un informe diagnóstico sobre la seguridad social. Vamos a estar conversando con uno de los representantes en esa comisión por parte del Frente Amplio, el ex ministro de Trabajo y ex presidente del BPS, Ernesto Murro, que ya está aquí en la mesa con nosotros. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a compartir información y puntos de vista. Gracias por estar aquí, bienvenido. Bueno, para empezar, ¿cómo vio el cambio que sufrió el proyecto, y ahora después entramos en las particularidades que tiene, entre que entró a la discusión en parlamentaria y lo que se va a terminar aprobando hoy? Estamos en un proceso que lleva dos años aproximadamente, desde la comisión de expertos, que tuve el honor de integrar en nombre del Frente Amplio, junto a la compañera economista Jimena Pardo y el compañero abogado José Luis von Gartner, y un equipo de 25 personas que trabajamos colectivamente en ese periodo. Y allí surgen las recomendaciones, que surgen a fines del 21. Entre las recomendaciones, luego el anteproyecto de ley que presenta el señor Presidente de la República en julio del año pasado, el proyecto de ley que entra al Senado, que ya es diferente, el que sale del Senado, que es diferente, y entra a diputados, y el que sale de diputados, yo creo que hay como dos o tres cosas que en nuestra opinión van pasando. En primer lugar, a medida que se va dando el proceso, se va sabiendo algo más de la reforma, aumenta la oposición de la población a la reforma, por lo menos esto es lo que dicen todas las encuestas, que la oposición a la reforma aumentó. Luego de eso hay otro proceso que se da, que es que una reforma que es mala, que por eso el Frente Amplio no la vota, que está en contra del PIT-CNT, la Organización de Jubilados y Pensionistas, los tres directores sociales del BPS, los tres directorios de las cajas paraestatales, bancaria, notarial y profesional, el Movimiento Un Sol Uruguay, el partido PERI y prácticamente todas las delegaciones que fueron recibidas en el Parlamento se han pronunciado en contra de la reforma. Y creo que eso hace que esa acción social y política, o sea, la acción de la gente en la calle, en sus movilizaciones, en sus paros, los informes que se hicieron, informes que presentamos nosotros, el Frente Amplio es el único partido político que presenta informes globales sobre cada una de estas etapas, el único partido político que hace informes globales, públicos, analizando cada una de estas etapas, las recomendaciones, el anteproyecto, el proyecto, los aportes importantes que hizo Simbe, el Centro de Investigaciones Económicas, los aportes importantes que hizo una persona tan desconocida como importante, el contador Luis Camacho. El contador Luis Camacho fue durante más de 30 años quien lideró la asesoría económica y financiera del BPS, asesoró a todos los gobiernos, a los blancos, a los frenteamplistas, a los colorados, y asesoró en todas las reformas. Hizo informes muy contundentes de los efectos negativos para la mayoría de la gente de esta reforma. Creo que todo eso hizo que cosas que veníamos diciendo, por ejemplo, en los documentos del Frente Amplio, se dicen cosas hace un año atrás, hace un año y medio atrás, que ahora tomó el Partido Colorado, tomó Cabildo Abierto, para las últimas negociaciones de estas semanas. Y me parece bien. Esas cosas, eso hace que una reforma que es mala, en algunos aspectos, sea menos mala. Y creo que esa es una de las razones, o sea, la acción social, política, de la investigación, de la academia, de las instituciones que se pronunciaron, hicieron que hubieran, que aparecieran, a último momento, sensibilidades sobre cosas viejas. Porque el tema, por ejemplo, de calcular la jubilación sobre los mejores 25 años, está, desde hace un año y medio, propuesto. Sin embargo, se hizo hincapié ahora, en bajarlo a 20. Yo creo que la acción social, política, académica, hizo que aparecieran esas cosas. Y la otra opinión que tengo, sin ser todólogo, es que también importó mucho, mantener la coalición. O sea, había que mantener la coalición, de cualquier manera, para terminar el periodo de gobierno, y para tratar de tener, el mejor resultado posible, en las próximas elecciones. Yo creo que, hay una razón, específica del tema, seguridad social, que es ese que explicaba, la acción social, política, logra, que se abran negociaciones, al final, sobre temas viejos, que estaban planteados, desde hace un año o dos, pero que no se habían planteado, con la fuerza que se plantearon, por ejemplo, por Cabildo Abierto, y por el Partido Colorado, en las últimas semanas. Y el otro interés, que es, políticamente, muy importante, para el gobierno, que es mantener la coalición. Ahora, seguro entiendo, estas fuerzas, y estos cambios, hicieron que, para usted, el proyecto fuera mejor, de lo que era al principio. Yo he dicho, Leonardo, es un proyecto malo, y es menos malo, gracias a la acción social, política, académica, y a que la coalición tuvo que negociar para mantenerse como coalición en el gobierno y para tratar de tener las mejores expectativas hacia 2024. Al mismo tiempo, lo han dicho diversos medios de prensa, reitero, yo trato de no ser todólogo. Y, le pregunto, porque... Dice que también se negociaron otras cosas. Sí, sí. Pero, yendo al concreto, a lo que dice el proyecto, porque ayer estuvo O'Donny, acá, el economista Gabriel O'Donny y dijo, decía que para él era al revés, para él era mejor el original que el final. Yo trato de no personalizar las discusiones, es de las cosas que he aprendido en mi vida. Trato de decir palabras que no sean ofensivas o agraviantes para nadie, es de las cosas que he aprendido en mi vida. Y, ustedes recordarán, tienen los archivos, ustedes tienen los archivos. Acá se dijo que, por parte de Presidencia de la República, por parte de autoridades de gobierno, que con esta reforma, esto se decía hace dos meses, dos meses, nadie iba a perder que la gente iba a empatar o iba a tener mejores jubilaciones. Es más, en un documento de Presidencia de la República, si no me falla la memoria viejo, creo que del 15 de diciembre, se decía las jubilaciones van a ser 18 o 20% más. Está escrito. Bueno, sin embargo, ahora, se pusieron 400 millones de dólares más por año en las negociaciones. 300 millones que dice el gobierno. Estoy hablando con números del gobierno. de cabildo abierto y 100 millones por lo... Eso era plata que perdía la gente. ¿Está bien? Subir a 25 años los años usados para calcular la jubilación, esto sucede como cuando uno agarra una venda, uno estira y al estirar se afina. Bueno, eso significaba llevar a 25 años, solo eso significaba llevar a 25 años que las jubilaciones bajaran un 4,7% promedio, casi un 5%. Bueno, eso se corrigió en parte porque el sistema actual dice los últimos 10 años de trabajo para calcular la jubilación o los mejores 20 más 5, el más 5 se sacó. Ayer hablando con Odone, él planteaba que entendía que había tres... Planteaba aspectos positivos y negativos de la reforma, pero entre los positivos él destacaba que se iba a hacer una contención del gasto, no todo lo que se buscaba, pero había una contención del gasto, eso implica liberar recursos del futuro eventualmente para disponer en otras prioridades. Destacaba que se apunta hacia una convergencia de los distintos subsistemas que entiende que eso genera equidad y también destacaba la incorporación de este complemento solidario, esta digamos suplemento solidario, esta jubilación base que mejoraría las jubilaciones de las personas que tienen las jubilaciones más bajas. Ustedes, esos tres puntos que están bien direccionados según Odone en la reforma para ustedes también lo están. Yo reitero que voy a estar de dar mis opiniones sin personalizar la discusión. Bueno, hablemos de los tres puntos. Es un concepto que trato de tener porque me parece que es bueno para el respeto, para eso que necesitamos los uruguayos de seguir dialogando y seguir buscando acuerdos sobre los grandes temas nacionales y este es uno de ellos. En Uruguay la jubilación promedio que paga el BPS son 30.000 pesos y la jubilación mínima que paga el BPS son 17.263 pesos. Eso lo van a bajar. Si eso se va a bajar por esa razón fundamental nosotros estamos en contra de esta reforma. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales estamos en contra de la reforma. ¿Por qué eso se va a bajar? Ah, porque esta es una reforma que en general va a bajar y yo voy a usar, voy a tratar de usar en esta entrevista con ustedes casi siempre información del gobierno actual. Perfecto, pero entonces, perdón, porque usted dice el promedio son 30.000 pesos, la mínima son 17.000 hoy, la mínima con el suplemento solidario ¿en cuánto quedaría en una eventual reforma? Porque ahí es importante ver dónde pega. Es claro que la reforma apunta a que se gaste menos en jubilaciones. El tema es quiénes terminan pagando esa diferencia, ¿no? Más allá de los 5 años que vienen a trabajar. Vayamos por parte, aunque ese refrán no es muy bueno hablando de un derecho humano fundamental como es la seguridad social, pero... Y no le gusta personalizar las discusiones y tendríamos que aludir a Jack y el legislador. Entonces, pero ustedes, yo quiero reiterar esto para ustedes, para la audiencia, la jubilación promedio en BPS es 30.000 pesos y eso se quiere bajar. La jubilación mínima es 17.000 pesos y eso se va a afectar. ¿Está bien? Se va a bajar. ¿Por qué? Porque hay gente que no va a llegar a nada. Entonces, cuando hablamos de esto, yo escuchaba el informe en mayoría que se hizo en la Cámara de Diputados para el informe mayoría de la coalición de gobierno. El informe mayoría de la coalición de gobierno dice que en lugar de gastarse 13 puntos de la economía nacional, del Producto Bruto Interno, de lo que el Uruguay produce anualmente, se van a gastar 10. Bueno, si se baja lo que se va a gastar, bajar lo que se va a gastar significa que va a haber menos gente jubilada y la que se jubile mayoritariamente va a cobrar menos. ¿Todo el mundo va a cobrar menos? No, todo el mundo no. Hay alguna gente que le puede ir algo mejor, pero la mayoría de la gente le va a ir peor, va a cobrar menos. No, no lo digo solamente yo, lo ha dicho alguna gente del gobierno también. Pero, ¿cuánta gente va a cobrar menos? Porque yo lo que interpreto es, en la medida que hay un consenso sobre que hay que ir a hacer una reforma, en parte es por el gasto que implica el sistema jubilatorio. Y eso, sí, había un consenso en que había que manejarlo. Eso quiere decir que alguien va a pagar esa contención del gasto. La pregunta es sobre quiénes recae esa contención del gasto. Y la discusión que ha dado el gobierno, más allá de que entiendo que hay una discusión sobre si hay gente que va a ganar menos o no trabajando más años, es quiénes pagan eso. Porque lo que dice el gobierno es que las jubilaciones más bajas no la van a estar pagando. En todo caso, el costo mayor va a estar sobre las jubilaciones medias porque las jubilaciones bajas van a ganar más por el suplemento solidario y las jubilaciones más elevadas quizás a través de las AFAPS terminen capitalizando con los años más de trabajo, terminen ganando un poco más de lo que ganaban antes. La discusión está en todo caso en las jubilaciones medias y medias altas que ahora mejoraron con estas y no va a ser más. Y en las bajas también. ¿Por qué? Yo voy a volver a repetir. El promedio jubilatorio en BPS es 30.000 pesos. Pero el promedio implica las altas y las baja, ¿no? Sí, sí, claro. El promedio son 30.000 pesos. Eso no da para tirar manteca al techo y eso va a bajar. ¿Está bien? Las mínimas que está previsto el suplemento solidario. ¿Nosotros qué dijimos del suplemento solidario? Inicialmente era una buena idea cuando se hablaba de que podía ser una pensión universal para todas las personas mayores de 65 años, 70 años. Nosotros dijimos es una buena idea ir a una pensión universal. El suplemento solidario no es una pensión universal. El suplemento solidario lo va a cobrar solamente la gente que se jubile. Solo si se jubila van a cobrar el suplemento solidario. Y esta gente que es la gente de menores ingresos, la gente más pobre, los trabajadores más informales, más precarios, van a tener enormes dificultades para llegar a los 65 años y jubilarse. Por ejemplo, hay un estudio hecho en base a las historias laborales del BPS que nos dice que a los 60 años, tomo los 60 años porque así está hecho el estudio, el promedio de años reconocidos para la jubilación, reconocidos, no quiere decir trabajados, la gente puede haber trabajado mucho más, pero reconocidos para la jubilación, 26 a los 60. Pero eso no es igual para todo el mundo. Los pobres tienen solo 20, no 26. Los trabajadores públicos tienen 37, no van a tener gran problema, no van a tener problema. Pero un trabajador de la construcción tiene 18, menos de la mitad. Una trabajadora doméstica tiene 20. Estoy hablando de números reales en base a estudios hechos sobre las historias laborales del BPS, sobre información oficial. Bueno, este es el drama. La gente que no va a llegar a jubilarse. Los que lleguen a jubilarse, los que lleguen a jubilarse siendo personas pobres, que han tenido trabajos precarios, informales, temporales, que va a ser más difícil que lleguen a jubilarse porque los pobres además viven menos años que los no pobres. La gente pobre vive menos. Además generan menos derechos, hay desigualdad, peor para las mujeres, peor para la gente del interior del país donde hay más informalidad. Entonces, esa gente... ¿Tiene estimado cuántos serían? No, no lo tenemos estimado todavía de nuestra parte. Pero esa gente, esa gente va a cobrar el suplemento solidario solo si llega a jubilarse. Pero usted planteaba otro tema que me parece muy interesante analizar del cual se habla poco, que es el tema de las AFAPS. Ustedes saben que es un tema que me interesa bastante. Miren, yo tengo acá los últimos números que están publicados en el boletín estadístico oficial del BPS publicado en septiembre del año pasado, septiembre del 22, se ha publicado en este gobierno, con autoridades de este gobierno. ¿Quién hace el boletín estadístico del BPS? La misma gente que está asesorando a este gobierno en esta reforma, que ha asesorado en todas las reformas. Por tanto, es una fuente insospechada. ¿Qué nos dice de cuánto están pagando las AFAP por la parte de jubilación de AFAP? Recordemos que la gente hoy, cuando está trabajando, aporta más o menos un 7,5 para el BPS y un 7,5 para la AFAP. Cuando esas personas se jubilan, reciben una parte de jubilación del BPS y una parte menor, minoritaria, de jubilación de AFAP. De las jubilaciones del BPS ya hablamos. ¿Cuánto es que están pagando las AFAP por la parte de jubilación de AFAP? Estoy dando los datos de diciembre del 2021 que son los últimos datos publicados. Están pagando en promedio 7,566 pesos. Esto no es lo que se había prometido en 1995-96 cuando se decía que los jubilados iban a estar tan bien que se iban a ir vestidos de astronautas de vacaciones a la Luna. Cuando se decía públicamente por los defensores de este sistema que las jubilaciones iban a ser superiores al salario. 7,566 pesos promedio. Pero doy otro dato que es peor. Esto viene cayendo. En el 2013 hablo números reales comparativos. Números reales comparativos. En el 2013 eran 9,683. Del 2013 al 2021 en nueve años cayeron en términos reales 2,000 pesos por mes lo que pagan las AFAP de jubilación. Entiendo, perfectamente el punto que plantea y nadie puede discutir la coherencia que usted tiene respecto a esta posición. Lo que sí es verdad... Si usted me permite voy a decir un dato más. Que lo he dicho en algún lado pero está poco difundido y me gustaría que la gente lo sepa. Hemos expedido información y hemos obtenido información del Banco de Seguros del Estado de cómo son las altas de jubilación por AFAP. Eso se llama técnicamente renta previsional. la parte de jubilación por AFAP es renta previsional. Que se paga mensualmente y se ajusta igual que se ajustan las jubilaciones de BPS. Datos que conseguí son de 2018, 2019, 2020. Son bastante recientes y están actualizados a 2020, diciembre de 2020. Dos de cada tres jubilaciones por AFAP, dos de cada tres están cobrando en promedio 1.809 pesos. 1.809 pesos. El 10% de la mínima que paga BPS. ¿Usted cómo le da el promedio de 7.000 y pico si todos... Claro, no, porque después usted tiene gente que está por arriba de eso. Muy por arriba, entonces. Ah, claro, hay gente que gana 10 millones de pesos por mes en Uruguay, Leonardo. Pero hay solamente, y aprovecho la pregunta de Leonardo, muy interesante y agradezco, hay solamente en esos tres años, 2018, 2019, 2020, valores actualizados a diciembre de 2020. Reitero, dos de cada tres jubilaciones por parte de AFAP, la parte solo de AFAP, solo 1.809 pesos promedio. Y hay otorgadas en esos tres años 19.130 jubilaciones. Creo que, capaz que entramos en esta parte muy técnica, pero eso no tiene que ver... Solo 800 que ganan más de 30.000 pesos. Pero eso no tiene que ver también con cómo se distribuyen los aportes entre BPS y AFAP dependiendo de cuánto ganen esas personas. No, porque en general, en general, en general, en general el promedio va mitad y mitad, más o menos 7.5% a BPS y 7.5% a AFAP. Pero además le agrego más, las AFAP han tenido rentabilidades mayores a las previstas. Yo, por ejemplo, cuando discutíamos en el año 1995, soy un hombre viejo, ya estaba en esa reforma, yo me equivoqué porque yo leía a la gente que sabe, economistas, actuarios del mundo, y decían, miren, las rentabilidades a la larga van a andar igual que el Producto Bruto Interno, igual que el crecimiento de la economía. Y yo repetía eso porque es lo que decían los que sabían. Me equivoqué, ¿por qué? Porque las rentabilidades acá fueron mayores al Producto Bruto Interno. Ahora, pese a eso, yo reitero, a ver, la teleaudiencia, están pagando 1.809 pesos por mes, promedio, todas esas críticas que usted está haciendo, en realidad, o sea, usted fue Ministro de Trabajo, sí, Ministro de Trabajo, Presidente del BPS, el Frente Amplio no fue por ese lado, digamos, entiendo su posición, pero su posición en ese caso no tiene el apoyo de la fuerza política en la que representó la Comisión. Entonces, plantear el debate de que la reforma es mala por el lugar que se le da a las AFAPS, cuando en realidad el Frente Amplio, o como uno de los elementos, el Frente Amplio en realidad nunca fue por ese lado, es una oposición que no está del todo planteada en el realismo político que tiene el escenario hoy, ¿no? Ni tan calvo ni con dos pelucas, como decía mi querido amigo don Luis Alberto Colotuzo, de quien mucho aprendí. Es cierto que el Frente Amplio tiene distintas posiciones en su interior, felizmente, eso es parte de la democracia y la unidad en la diversidad que tiene el Frente Amplio, pero es cierto que el Frente Amplio ahí no coincido con esa afirmación que usted hace, que respeto, sí hizo muchas cosas por la AFAP, por ejemplo, bajó enormemente las comisiones, las AFAP tenían ganancias de 30, 40, 50 millones de dólares por año por las altas comisiones que cobraban, que siguen siendo altas, que siguen siendo altas, las bajamos a 20 millones de dólares de ganancias o menos por año, creamos la ley de cincuentones que benefició a 45.000 personas, creamos un fondo de retiro mejor, más seguro para las personas mayores de 55 años afiliadas a las AFAPs, hicimos cambios en la tabla de mortalidad para calcular cuándo se le iba a pagar a la gente, hicimos muchas cosas y decidimos no extender las AFAP en las reformas que hicimos en otras cajas porque nosotros las mantuvimos en lo que estaba, mejoramos lo que estaba, no las derogamos, pero mejoramos lo que estaba y no las extendimos, hicimos reformas de caja policial, caja notarial, caja bancaria y caja militar sin AFAP. Generando inequidades en el sistema. Yo no lo llamaría inequidades a eso, lo llamaría un acierto no haber transitado ese camino que ahora lamentablemente se transita en forma obligatoria, tema que me gustaría hablar si hay unos minutos. Un comentario, usted sabe que el sistema de AFAP paga más a cuanto más años de capitalización lleva el ahorrista dentro de la AFAP, por lo tanto en el promedio aparece el que está capitalizando durante un año y el que está capitalizando durante 25 años. ¿Le parece representativo el dato del promedio o le parece más razonable hablar de lo que paga la AFAP hoy en este año y no en promedio los 27 últimos? Yo le agradezco la pregunta Ana porque usted me va a dar en mi respuesta reafirmo mis razones. Yo usé el promedio de los 27 años y usé en el ejemplo que puse de los 1.809 pesos las altas de los últimos tres años de los cuales tengo datos 2018, 2019, 2020 que esa gente es la que tiene 20, 25 años de aporte, es la gente que tiene más aportes. La gente que tiene más aportes tenemos la vergüenza, así lo califico, de que dos de cada tres altas de jubilación solo por la parte de AFAP estén cobrando 1.809 pesos a valores de diciembre del 2020. usted dijo el pasar ahí que la ley de Cenguentones nombró, leía un tuit de Javier de Aedo, del economista Javier de Aedo que decía esa ley y la reforma de 2008 que se hizo que también era usted el presidente de BPS, ¿no? Soy Leonardo, voy a dar más datos, soy hincha, promotor, impulsor, colectivamente como me gusta trabajar de la ley de reforma que flexibilizó el acceso a las jubilaciones en 2008 y de las que hicimos luego en 2013 en conjunto tanto en el gobierno del querido presidente Tabaré Vázquez como en el presidente Mujica. Ahí va, lo que decía Javier de Aedo en la red social Twitter era esa reforma de la que usted se siente orgulloso y la ley de Cenguentones aumentaron el déficit del Banco de Previsión Social y obligaron a tener que reformar ahora, aceleraron la necesidad de reformar. Yo insisto en que voy a expresar mis ideas y trato de no personalizar las discusiones porque creo que es un aporte que trato de hacer a la búsqueda de diálogos además de gente que respeto, que valoro, que creo que es necesaria para el desarrollo del país. La reforma del 2008 que hicimos, que fue una de las reformas que hicimos muy importantes bajó de 35 a 30 los años de trabajo exigidos para jubilarse. Uruguay era de los poquitititos países del mundo que exigían 35 años de trabajo para jubilarse. Hubo mucha gente que se murió entre 1996 y 2008 sin poder jubilarse porque no juntó a los 35. Además de eso otorgamos un año de trabajo por hijo a las madres trabajadoras. Eso permitió que 60.000 mujeres se jubilaran. De esas 60.000 30.000 nunca se hubieran jubilado si no hubiera sido por el año por hijo. Además en nuestros 15 años de gobierno del Frente Amplio mejoramos un 65% el poder de compra de las jubilaciones igual que los salarios. La gente en 2019 podía comprar un 60 o un 65% más de cosas para vivir que las que compraba en 2004. Además de eso reformamos el seguro de paro que fue fundamental en la pandemia. reformamos las asignaciones familiares que fueron fundamentales en la pandemia. Creamos el sistema nacional integrado de salud que fue fundamental en la pandemia. ¿Qué hubiera sido en la pandemia si no hubiéramos tenido el sistema de salud el seguro de paro las asignaciones familiares la actitud de los trabajadores médicos y no médicos de todo el sistema de salud del Uruguay? Hicimos todas esas cosas. Ahora bien al mismo tiempo hicimos cambios en la recaudación del EBS. Mire en términos reales en términos reales la recaudación del EBS en 2004 era de 772 millones de dólares de aportes patronales y los llevamos a 1550 millones de dólares en términos reales constantes. La recaudación de aportes personales era de 497 500 millones de dólares y la llevamos a 1544 la triplicamos. Yo tengo acá publicado publicado por las actuales autoridades del EBS no cuando yo era ministro o cuando era presidente del EBS este centro de estadísticas del EBS es un orgullo del Uruguay que debemos defender la asesoría económica y actuarial la asesoría general en seguridad social. y acá la asesoría publica esto lo publica en septiembre del 2022 en un librito que se llama comentarios de seguridad social y dice la asistencia financiera representa el déficit del sistema de jubilaciones y pensiones en el año 2004 la misma rondaba el 22% de nuestros ingresos decreciendo hasta no necesitar de ella por dos años consecutivos 2008 y 2009 esto se dice en la publicación oficial del EBS del gobierno actual hecha por la misma gente que asesora hoy al gobierno actual en la reforma tengo una pregunta Murro porque nos estamos quedando sin tiempo y me parece importante estuve prestando mucha atención a todo lo que usted decía sobre todo el tema de las personas que no van a llegar a jubilarse el tema de las AFAP que no se va a modificar porque en realidad ni siquiera hay consenso en la propia izquierda para eliminarlas la pregunta que me surge es cuál es la alternativa real y sustentable y sostenible para que el sistema no caiga del todo ahora tenemos esta reforma que es esta bueno ¿por qué camino hay que ir entonces? en primer lugar yo creo que allí hay al principio si me perdona porque me perdí porque usted al principio señaló algo que me pareció importante y me perdí discúlpeme le dije usted si hablaba de como las cosas malas de esta reforma la cantidad de gente que no va a llegar a jubilarse y además el tema de las AFAP que eso no va a tener cambios a futuro seguramente el tema de las AFAP lamentablemente si va a tener cambios Uruguay para mí entra en un retroceso en la comparación internacional porque se va a ser obligatorio y universal afiliarse a una AFAP hasta ahora el sistema era sustancialmente voluntario jurídicamente voluntario era obligatorio solamente para las personas que ganan más de 78.770 pesos afiliadas al BPS ahora va a ser obligatorio para una persona que gana 10.000 15.000 pesos de todas las cajas militar policial bancaria profesional notarial digo que no va a tener cambios en el si el frente amplio es un cambio un retroceso muy importante mire desde 1981 hasta 2014 unos 30 países del mundo habían AFAPizado vamos a decir creado sistemas similares a las AFAP 30 14 en América Latina 14 en Europa del Este y Eurasia 12 en África ¿qué pasó después del 2014 2015? empezaron a revertir total o parcialmente esos sistemas ya sea derogando directamente las AFAP o similares o creando fuertes sistemas públicos solidarios estatales como hizo Bachelet en Chile en 2008 como está haciendo ahora Boric que mantiene las AFP las AFAP en Chile pero crea un fuerte sistema público solidario como está haciendo Petro en Colombia pero como se ha hecho en 18 de los 30 países que habían privatizado total o parcialmente en 18 se está revirtiendo la situación lamentablemente Uruguay se inscribe dentro de los que va a la AFAPización obligatoria y yo creo que esto es un retroceso ¿por qué? por esto que decía o sea ¿le van a decir a la gente que le van a pagar en promedio 1.809 pesos por mes? pero ahí va mi pregunta ¿qué es lo que hay que hacer entonces? ¿a dónde hay que ir? mire nosotros somos partidarios de un sistema mixto yo tengo mi pasado sindical y mi pasado sindical como director por los trabajadores en el EPS la traje porque yo suponía que esta pregunta iba a estar la pregunta es hacia la reforma no hacia exclusivamente hacia la AFAP no hacia la reforma nosotros la tengo acá si quieren incluso se la puedo dejar en septiembre de 1999 ya proponíamos un sistema mixto el tema es que en Uruguay se ha confundido sistema mixto con AFAP se cree que AFAP hay en todo el mundo hoy AFAP queda en unos 20 países del mundo el mundo tiene 200 países hay AFAP solamente en el 10% de los países del mundo se pueden crear otros sistemas mixtos pero no tienen por qué ser con AFAP hay múltiples formas de sistemas mixtos por ejemplo cuando concurrió el Instituto de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de la República ahora a la Comisión de Diputados dijo mire una opción por ejemplo es las cuentas nacionales que hay en Suecia yo no la estoy proponiendo pero digo hay otras opciones de hacer sistemas mixtos sin AFAP yo creo que acá se eligió este camino esta propuesta reitero está desde 1999 entonces yo creo que hay que ir haciendo reformas nosotros somos partidarios de hacer reformas con sustentabilidad financiera y con sustentabilidad social por la gente porque yo escucho a veces quienes hablan que les importa poco la gente o sea una persona no es lo mismo lo que viven los pobres que lo que viven los no pobres en Chile se hizo un estudio y en dos barrios de Santiago de Chile un barrio pobre y un barrio no pobre la diferencia de esperanza de vida en las mujeres es 18 años ellos tienen una desigualdad mayor que la nuestra bueno no si pero a ver pero 18 años Leonardo bueno pero la de ellos es mayor que la nuestra ¿pero por qué el Frente Amplio no propuso el proyecto de reforma que entendía más conveniente cuando fue gobierno con mayoría parlamentaria y cuando el contador Astori desde el principio del segundo gobierno de Tabaré Vázquez dijo es inminente la necesidad de reformar el sistema de jubilaciones yo lamento que voy a discrepar nuevamente con usted Ana yo creo que en los 15 años de gobierno del Frente Amplio hay que ir 100 años para atrás a la época del querido José Valle y Ordóñez para ver cuántas reformas laborales y sociales hicieron pero Astori hablaba de la necesidad de reformar el sistema de jubilaciones usted me hizo la pregunta me permite contestar por supuesto yo creo que el Frente Amplio hizo muchas reformas reformamos caja bancaria caja notarial caja militar caja policial reformamos las jubilaciones el seguro de paro las asignaciones familiares creamos el sistema de salud reformamos el sistema tributario iniciamos el sistema de cuidados todo eso hicimos a ver este gobierno cuando gobernó antes en 1995 dijo que las reformas se debían hacer al otro año no las hicieron los primeros que hicimos reformas en estas cajas fuimos nosotros y las hicimos para bien de la gente las hicimos para bien de la gente y al mismo tiempo mejoramos la sostenibilidad financiera ese es nuestro camino el camino de atender la sostenibilidad fiscal como lo hicimos incorporando 500.000 personas a la seguridad social incorporando deportistas que antes no tenían derechos ni ellos ni su familia artistas las mujeres las mujeres los trabajadores rurales las trabajadoras domésticas que triplicamos su afiliación incorporamos 80.000 empresas a la seguridad social y por primera vez en la historia del Uruguay empezamos a dar derechos a los pequeños empresarios que eran solamente sujetos de obligaciones pero no de derechos yo creo que hay que seguir haciendo reformas periódicamente en el Uruguay por eso decimos hay que hacer una reforma pero no esta muy bien habría muchísimo más para seguir conversando yo les pido 20 segundos 20 segundos por favor porque tenemos que saber hay otro tema que no hablamos y que para mí es otro retroceso importante que es la concentración de poder en el poder ejecutivo y la agencia reguladora de la seguridad social que se crea Uruguay es ejemplo en el mundo hasta ahora va a dejar de serlo de participación social en la elaboración y gestión de políticas de seguridad social lo que pasa en BPS lo que pasa en la caja para estatales lo que pasa en distintos organismos se crea esta super agencia con excesivas facultades que por ejemplo el doctor Martín Rizo que seguramente no votó al Frente Amplio advierte en julio del 2021 tengan cuidado porque allí hay problemas constitucionales dice si van a hacer una agencia háganla como ente autónomo no como servicio descentralizado que depende del poder ejecutivo bueno la hacen como servicio descentralizado una agencia que va a tener solamente tres miembros designados por el poder ejecutivo sin participación social bien bueno lo dejamos para la próxima porque no quiere pelearse con nadie pero se va a pelear con el historiador Oscar Padrón Fabre que está esperando para la próxima entrevista no, no me voy a yo trato de no pelearme trato de ser un hombre de paz bien Ernesto Murro muchísimas gracias muchas gracias muy amables gracias ahora cuando son las 9.40 vamos a ver como sigue el tiempo allá afuera